BAT BOOM Julian y el rey de la selva Se llevan la sangre Ilya Kuriaki, el fraco Spinetta Primero de almendra Flechas en la cabeza No representas si no representas No me hablas de ti No se que me cuentas Dime que sientes No te aparentas Porta todo lo de tu cabeza Apoya todo lo que te interesa Si colaboro con un podo en la mesa Ya son años Wema veo a Mufasa Si tu rap es una estafa Vete pa' tu casa Yo no tengo staff Tampoco muevo masas Solo tengo swag Eso no se el trabaja Natural Como entrar en tu raja Como flowear para eso negratas No es el chandal son los chakras Poder llamarnos reyes, magos Big Papas Poder llamarnos reyes, magos Big Papas Poder llamarnos reyes, magos Poder llamarnos reyes, magos Big Papas Poder llamarnos reyes, magos Big Papas Trabosón, encienso mi ramen Glándula, sudor y parasal cien Dos apóstoles, el pastel ¿Qué? ¿Quién es el que tal? ¿Qué tal va a volver a hacer? En esta selva de perros y gatas Se pelean por un hueso como en las rebajas A veces ciegos, cataratas A veces veneno, patacatarratas Coño como rajan, luego se rajan Yo perdí el norte, solo en casa Enterraste mi nombre, rey Mufasa Julie Giuliani, Babu, la Nasa Me cago en mi rap, así me paso con la grasa Ser rapero ahora tiene gracia Alter ego solo por ganancias La esencia de una ambulancia That's the soul of the police Repping to the apple tree Smoking cocaine Solo estoy pensando en ti Solo estoy pensando en ti Mientras tu me mires así Seguiré sufriendo así Seguiré sufriendo así Pero me sudo la polla al mismo tiempo Hay que estar contento, te mueves o no follas Te mueves o te jodes y no cobras Te mueves o te jodes y no cobras Al dinero le gustan los lips Sacas Fumata blanca, pues llamarnos Big papas 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 Porque los soltamos siempre grave No pueden volar como yo porque no tienen nave Grapping my life para que nunca acabes Man I'm writing my rhymes Cause you know I got it 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 Rapping my life pa' que nunca cabe Men are writing my rhymes Cause you know I got it